Claro, sí, sí, es el modo de prueba nada más. No manches, está buenísimo, ¿a poco no? Las armas son brutales, son geniales. ¿Y qué tal el visor con la visión periférica? ¿A poco no está increíble? Ah, sí, eso también me encantó. Genial. Beto Moeno, mucho gusto. Ah, sí, ¿verdad? Sí, Lili. Ah, este... Este, bro. Sí, si no lo llegan a tener, voy a ir al paso, ¿eh? Se los juro. Ah, bueno, pues entonces si vas, te lo pido. ¿Me traes uno? No, pues faltaba más. Sí, si quieres, bueno, puedes pasar tu contacto... No, tu teléfono. Eh, ya sabes, para esas cosas, ¿no? Sí, claro. Tus datos y... Sí, sí, para esas cosas. A ver, anota. No lo logré, patrón. Me imagino que estará contento. Tuviste a punto de echar todo a perder, ¿eh? Quise explicarte, pero te me adelantaste. A ver, aquí hay algo que yo no entiendo. Primero me animan, después me dicen que no puedo darle baje a ese imbécil. Luego me prohíben que no puedo tocar a la mujer que amo. ¿De qué se trata, don Emesio? Ya no estoy a gusto. Pues son órdenes del profesor, o sea que te ching... Pero a ver, patrón, es que en eso habíamos quedado. Que este era mi reino, que yo mandaba aquí. Pues disfrútalo mucho, mientras te dure. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo ve el regalito que le traje? ¿Eh? ¿A poco no está bien bonito? Lástima que ya no monte, pero sí, está muy bonito. Todo está bien, Alejandro. Daniel supo manejar la situación. Está pidiendo permiso para seguir con el operativo. No, 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 no. Me parece muy arriesgado. Capitán. Capitán, déjeme regresar. No, ¿cómo están las cosas en este momento, Daniel? No hay pruebas, capitán. Nadie puede comprobar que soy un infiltrado. Los reos piensan que toda esa historia la inventó Guillotina por celos. ¿Tú qué dices, Borges? Bueno, pues él está asumiendo el riesgo, ¿no? Yo digo que sí, que está bien. Adelante. 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 ¿Me abren? Le tocas en ablanda. Adelante. Adelante. Susana, licenciada. No tengo hambre. Le recomiendo que se coma el melón. Con permiso. Ya pasó dos suficientes horas en observación. El subprocurador puede irse a su casa. Hace unas horas su estado era grave y ahora lo dan de alta. Raro, ¿no? Cuando hay salud, el cuerpo hace maravillas. Voy haciendo papeleo. Con permiso. Sí. Cleamo, qué gusto saber que estás bien. A mí me da más gusto saber que usted no me atacó, don Emesio. ¿Cómo crees? Nunca lo haría. Nos quedan muchas cosas por hacer, como por ejemplo, que logres que Roxana Rodiles se junte conmigo. ¿La novia del banquero? Mañana el profesor la quiere ver. Pero estoy en el hospital. Pero te vas a curar en ching... De eso me encargo yo. Hola, princesa. Qué bueno que estás aquí. ¿Sabes que tenía miedo de que no te hubieran dado mi mensaje? Tus agentes son muy eficaces. ¿Qué fue eso? ¿La oye en el domo? ¿Peleándote con un jovencito? Eso no tiene importancia, mi amor. Lo que me importa es que estás aquí conmigo y... Llevo pensando todo el día en cómo... en cómo besarte. Qué bueno. Los doctores ya autorizaron su recuperación en casa. Pues qué buena noticia. Así voy a poder acusarlos por desacato. Porque si ustedes creen que esto ya se arregló, pues no. Los voy a destruir. Señor, tenemos 14 elementos esperando para trasladarlo a su casa. Y yo personalmente lo voy a escoltar. Pues qué ironía que ahora sí se preocupe por mi seguridad. Cuando fue usted el que fue a arrestarme a mi casa sin pruebas. Y su estúpido acto casi hace que me cueste la vida. Pues sí, es una ironía. Pero vale la pena. ¿Sabe por qué es su procurador? Porque el día de mañana que agarremos a la gente que está detrás del cártel Mil Cumbres, usted va a tener que testificar. Y por ningún motivo, por ninguno, quiero que un cártel lo mate antes de que eso suceda. Quítemelo de encima. Quíteme de encima a su pin y niño pródigo, porque lo voy a destruir. Y chingale a su madre los dos con eso del cuidado personal. Y sálganse, por favor, porque me tengo que vestir. Capitán. Muy repuesito. Me da mucho gusto. Ya bájale, Alejandro. No puedes seguir hostigándolo sin pruebas. Voy a conseguirlas. Te lo prometo. ¿Su piel? Sabes que el tocarte me va a hacer... ¿Quién te traiciona, Anselmo? Bueno, no solamente a mí. Nos están traicionando a todos los que estamos aquí adentro. Tienes que saber que aquí hay un maldito lobo que se disfraza con piel de oveja. Aquí, entre nosotros, princesa. Hay un maldito pescado que nos quiere perjudicar, pero no se lo voy a...